¿Qué son los motores de búsqueda? Realmente los motores de búsqueda siempre se han dedicado a utilizar la información que se encuentran en los sistemas y lo hacen mediante la misma sistematización que hace la bibliotecología y que ha hecho desde siempre. En las bibliotecas, en los archivos y en las bases de datos. Los lenguajes documentales pueden ser los cuadros de clasificación en un archivo, la clasificación en las bibliotecas donde los temas son agrupados en la estantería por temas y los tesauros forman parte de todo ese tipo de instrumento lingüístico. La diferencia es que contextualiza los términos, los relaciona para que sepamos a qué nos estamos refiriendo con esa palabra aislada del discurso y muchas veces el significado para que quede muy claro de qué estamos hablando. En cada cosa que se encuentra en la base de datos o en el sistema de información, todo ello está relacionado para que no se pierda el valor que tiene ese término aislado. Esto es una de las principales tareas, digamos, en las que se ha destacado la bibliotecología. Fundamentalmente se organiza la información para hacerla accesible al público.